El canal de nuestra gente celebra 20 años de acompañarnos en familia. En estas dos décadas hemos sido testigos de la transformación arquitectónica y social de la ciudad. Hemos compartido con ustedes nuestros triunfos deportivos, el desarrollo de nuestras comunidades, el compartir con el hermano. Y hemos sido guardianes del patrimonio cultural de nuestra ciudad. Por 20 años hemos llevado a serles toda la información local, regional y nacional. Nuestra programación está de fiesta. Y tú eres nuestro principal invitado. Porque nuestro compromiso ha sido, es y será siempre con ustedes. CNC, el canal de nuestra gente. El siguiente programa es familiar, apto para todo público. No contiene escenas de sexo o violencia. Los menores deben estar en compañía de un adulto responsable. Saludamos a todos los televidentes del canal CNC en Nariño y Colombia, también en el norte de Ecuador. Quienes sintonizan nuestra información a través de Nordvisión. Los seguidores en redes sociales y los canales comunitarios que nos enlazan en varios municipios y provincias de los dos países. Bienvenidos a las noticias. Recuerde seguirnos en Facebook. En Cenes de Pasto. Aquí están nuestros titulares. Colombia eligió Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Definirán en segunda vuelta la presidencia de la República en Colombia. El Ministerio de Minas y Energía dispone de plan especial para evitar desabastecimiento de combustibles en Nariño. El Instituto Nacional de Vías espera que esta misma semana se pueda habilitar el puente metálico en Aguada 2. En el caso Uribe, las autoridades niegan tutela en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Los cuerpos de bomberos voluntarios hacen un llamado al gobierno nacional para fortalecer su presencia ante las afectaciones que deja la temporada de lluvias. La construcción en Nariño afectada por el cierre de la vía Panamericana en el departamento que une con el Cauca. Importante balance de seguridad entrega el departamento de policía en Nariño. Un hombre en estado de alicuramiento afectó a nave vehículos iniciales minutos después de ser detenido por las autoridades quedó en libertad. La Defensoría del Pueblo fue garante del proceso electoral en todo el país. Entrega un balance de acompañamiento. El Consejo de Pasto invita a la ciudadanía a unirse a la estrategia Obras por Impuestos. El resultado de la primera vuelta presidencial en Colombia deja como ganador a Gustavo Petro y como la máxima novedad para la segunda vuelta al ingeniero Rodolfo Hernández. El 19 de junio será la fecha de definición democrática en el país. CNC Noticias acompañó el proceso electoral de primera vuelta entregando los resultados minuto a minuto para varios municipios y regiones del país. Según el analista Carlos Solarte Portilla, la registraduría cumplió con el reto. Decirles que creo que la registraduría nacional se reivindicó con el país. Realmente entregaron los resultados en forma muy oportuna, muy ágil, muy eficiente y eso da confianza para fortalecer la democracia. Realmente tengo que confesarlo que si bien es cierto se veía una tendencia a un aumento notable en el número de votantes por el ingeniero Rodolfo Hernández, pensaba yo que no le iba a alcanzar y que estaría muy cercana a una votación de Federico Gutiérrez. La distancia entre Rodolfo Hernández y Federico Gutiérrez fue bastante amplia, cercana al millón de votos y unos 12 puntos porcentuales entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Lo que suceda en las próximas horas o días, tampoco semanas, porque ya en semanas será la elección, respecto al pronunciamiento tanto de quienes fueron candidatos como de los directores de las distintas fuerzas políticas del país, será clave, será un elemento que defina quién es el presidente de la República de Colombia para el siguiente periodo constitucional. En el caso del departamento de Nariño, la campaña de Gustavo Petro alcanzó el 70% de la votación. La sorpresa fue el ingeniero Rodolfo Hernández. Una sorpresa, le había comentado en un programa a Pablo Paz, lo dije al aire, que Gustavo Petro estaría llegando a los 500 mil votos y Federico Gutiérrez a los 100 mil votos. Ese resultado se dio y porcentualmente una gran diferencia entre el primero y el segundo. También tengo que decirlo, me sorprende que Rodolfo Hernández haya sacado una votación tan grande aquí en el departamento de Nariño como sucedió en otras regiones de Colombia. Pero en lo que es el suroccidente colombiano, el pacífico colombiano, clarísima la tendencia, clarísimo lo que decían las encuestas y el resultado lo está confirmando, una preferencia muy grande, muy amplia, por la fórmula de Gustavo Petro y Francia Margo. La votación de Sergio Fajardo se mantuvo en los indicadores que se había proyectado en las encuestas realizadas durante las últimas semanas. También las tendencias indicaban que estaría cercano al voto en blanco. Ya fuera de la contienda, fuera de la pelea, creo que sus posiciones que no fueron claras, que no fueron contundentes, pues le costaron mucho y sobre todo la juventud le está pasando la cuenta de cobro. Pero precisamente desde las elecciones del 2018, donde él prefirió, como lo dijo, irse a ver ballenas que participar en una contienda electoral que reclamaba que los líderes estén presentes. CNC Noticias prepara la segunda vuelta presidencial con un cubrimiento especial en la votación que definirá el futuro del país entre las dos opciones que se disputan la llegada a la Casa de Nariño. Pese al colapso de la vía Panamericana Norte en Nariño, el Ministerio de Minas y Energía señaló que se ha logrado garantizar el abastecimiento de combustible en el departamento. El viceministro de Energía indicó que se logró habilitar el tránsito por la vía alterna desde Mojarras a Mercaderes, la Unión Buesaco y Pasto, dando prioridad a los vehículos de combustible líquidos y GLP. Y también se ajustó el porcentaje requerido para la mezcla de biocombustibles para gasolina y diésel. A causa de la temporada invernal en nuestro país se han presentado varios deslizamientos y cierres de vías. Uno de ellos es la vía Panamericana a la altura de Mojarras que impide el abastecimiento en forma normal de combustibles líquidos en el departamento de Nariño. Nosotros en conjunto con el Ministerio de Transporte hemos avanzado en hacer pasos provisionales para que los carrotanques de combustible, tanto de gasolina como de diésel, puedan transitar temporalmente por esta vía. Y también hemos habilitado una fuente de abastecimiento alterno por el puerto de Tumaco, junto con Dimar, de donde el departamento también se está abasteciendo de gasolina y de diésel. Los temas relacionados con el abastecimiento de GLP también se han habilitado rutas alternas que vienen desde Neiva a Putumayo, explorando posibilidades de importación con Ecuador. Y las noticias que hemos recibido hasta el momento, de acuerdo con nuestro sistema de información de combustibles líquidos, es que no tenemos por el momento estaciones de servicio en el departamento sin combustibles líquidos. Si bien se ha reducido el volumen de este tipo de combustibles en algunas estaciones y en algunos municipios, el abastecimiento ha fluido en condiciones excepcionales con las medidas que ya hemos tomado. Según el funcionario, se ajustó el porcentaje requerido de la mezcla de biocombustible para gasolina y diésel en el departamento de Nariño y se autorizaron los despachos para mayoristas desde el puerto de Tumaco como abastecimiento temporal desde el pasado 16 de mayo. El INVIA se espera que al finalizar esta semana se pueda contar con la primera fase de instalación del puente metálico en el sector de Aguadas 2, en el municipio de Chachahui. Avanza el trabajo de armado del puente metálico en el sector de Aguadas 2. Se espera que entre el sábado y el próximo lunes se pueda habilitar a un carril la vía panamericana en el municipio de Chachahui. El Instituto Nacional de Vías informa a los mariñenses que una vez terminada la actividad de descarga del Salud Superior en el kilómetro 41 de la vía Pasto Mojarras, nos encontramos en la actividad de armado y lanzado del puente Tumaco en compañía del especialista, el ingeniero Henry Mandilla, que nos asegura que aproximadamente en la primera semana del estudio terminaremos con esta actividad. Las autoridades del departamento de Nariño acompañan las operaciones de recuperación de un carril sobre este punto de la vía panamericana. El puente provisional Aguadas 2 tendrá una capacidad de 52 toneladas. La dirección de INVIA espera adelantar el trabajo preliminar para la instalación de la infraestructura. Niegan una tutela al senador Iván Cepeda y el exfiscal Eduardo Montealegre en el caso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Niegan tutela de Iván Cepeda y Eduardo Montealegre contra la Fiscalía, ambos reconocidos como víctimas en el caso que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por presuntos delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Las víctimas en el proceso habían asegurado que se estarían vulnerando sus derechos al debido proceso. El recurso aseguraba que el nuevo fiscal del caso, Javier Fernández Cárdenas Pérez, habría vulnerado los derechos al debido proceso. Igualdad, acceso a la justicia, verdad y reparación al ordenar nuevas actividades de investigación. Las víctimas consideraban que el tiempo para realizar las indagaciones ya pasó. Sin embargo, hay límites. El fallo del tribunal estipula que el ente investigador tendrá un tiempo límite para determinar si solicita ante el juzgado la preclusión del caso o la acusación en contra de Álvaro Uribe Vélez. El senador Iván Cepeda ya anunció que impugnarán la sentencia del Tribunal de Bogotá a la mayor brevedad posible. Presentaremos junto a Eduardo Montealegre una impugnación por la decisión que hoy se ha tomado, rechazando una tutela que interpusimos con el fin de que la Fiscalía llame a juicio al imputado Álvaro Uribe Vélez. Es inconcebible que se nos quiera seguir sometiendo a toda clase de dilaciones antes de producir esta decisión y que se vuelva a intentar el camino de una preclusión que fue claramente rechazada. Hay que recordar que la Fiscalía General de la Nación pidió cerrar el caso hace más de un año, pero una jueza de conocimiento de Bogotá indicó que el ente acusador no ha aprobado la tesis que sustenta su solicitud. Se cuestionó a la entidad por no haber llamado testigos que podrían dar más información, lo que deja abiertas dudas y no desmiente la hipótesis de que, en efecto, hubo un soborno en actuación penal. El pasado 27 de abril, la jueza decidió que el caso que involucra al expresidente Álvaro Uribe por supuesta manipulación de testigos sigue en pie. Según la atogada, sí hay una hipótesis viable de la existencia de delito. ¿Qué viene ahora tras la decisión del tribunal? Aunque la decisión niega las pretensiones de las víctimas, se abre una posibilidad para los tutelantes, el exfiscal Montealegre y el senador Cepeda. El tribunal hizo un llamado de atención a la Fiscalía en el sentido de llevar a juicio al expresidente Uribe. Con el fin de dar respuesta a la contingencia causada en la región por la temporada invernal, la Delegación Departamental de Bomberos en Nariño hace el llamado pertinente a la Nación para apoyar al departamento en favor de la comunidad. Las territoriales, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Nariño, vienen implementando acciones para atender las emergencias presentadas en el departamento. Asimismo, se solicitó apoyo a la Nación. Bueno, el señor gobernador ha hecho un llamado pertinente a la Nación para que nos apoyen. Realmente ya superamos la capacidad de respuesta del departamento. Tengamos en cuenta que en todos los municipios se han perdido muchos cultivos, muchas viviendas destruidas. Tenemos más de 2.000 familias afectadas. De igual manera, los acueductos veredales no existen en varios municipios. Desaparecieron por las bocatomas que fueron arrasadas por las diferentes avalanches que se han presentado. Yo creo que es un llamado urgente también de parte de la delegación departamental a nivel nacional que tengamos un apoyo. Yo creo que a los alcaldes que estén muy atentos con sus entidades de atención de emergencias para que los apoyen y ellos estén preparados y capacitados para atender cualquier situación de emergencia. Por otra parte, se dio a conocer que desde el 2020 no se ha firmado convenio con la Administración Municipal de Policarpa. Sin embargo, se hizo un llamado al alcalde a articularse para la atención de las emergencias presentadas recientemente. En Policarpa, lastimosamente, bomberos desde el 2020-2021 se desarticularon porque no había un apoyo de la Administración. En la reunión de ayer lo comprometimos al señor alcalde para que vuelva a reactivar a bomberos y les dé el apoyo necesario para que ellos puedan responder a cualquier incidente que se presente en su municipio. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto se solidariza con todos los municipios que está presentando esta ola invernal, en especial al norte de Nariño, que han sido los más afectados. Los invitamos a una pausa y regresamos con más información en CNS Noticias Mediodía. Son 11 años en los que esta familia ha dedicado con el mayor compromiso y todos sus esfuerzos a llevar a los hogares nariñenses salud y bienestar. 11 años que nos han permitido crecer y reconocer que se puede contribuir a una mejor sociedad, apoyando grandes causas y haciéndolo de corazón. Gracias, Ortego, por ser una familia que inspira a seguir soñando y construyendo futuro en nuestra región. Requerimos para nuestro equipo de trabajo personal con experiencia en cuidado de bebés de 0 a 12 meses y mujeres en recuperación posparto, auxiliar de enfermería para el cuidado del adulto mayor y técnico en cuidado integral a la primera infancia. Informes 312-279-6126 Emas Pasto Baiveolia te da las siguientes recomendaciones para evitar pinchazos en nuestros operarios. Ten en cuenta separar siempre los residuos cortopunzantes de los residuos ordinarios. Una vez clasificados, depósitalos en una caja y márcala. Realiza estas acciones y así evitaremos pinchazos en nuestros operarios. En el Instituto Técnico Confamiliar de Nariño, estudia técnicos en auxiliar de seguridad en el trabajo, auxiliar contable financiero, auxiliar administrativo, mercadeo, sistemas, técnico en cocina y técnico en peluquería. Inscríbete ya en el Instituto Técnico Confamiliar de Nariño. Te preparamos para el futuro. Info 317-404-8577, 723-0206, extensión 3045. Confamiliar de Nariño, una sola familia. Vigilar un supersubsidio. Avanzamos en las labores de construcción de calzadas y sección de la Glorieta Chapal. Por esta razón, invitamos a la comunidad a tener en cuenta la señalización instalada para mejorar la movilidad del sector, como también a respetar las intersecciones semafóricas habilitadas en la carrera sexta y cuarta. Recuerde que si usted transita hacia el sector suroriental, se recomienda utilizar el retorno habilitado en la calle 12 con carrera quinta, para tomar la carrera sexta con calle 12B y avanzar sobre la carrera cuarta. Lo invitamos a programar sus rutas con tiempo y utilizar vías alternas. Consorcio Galilea, constructor del proyecto Intersección Carrera Cuarta con calle 12, salida al sur, Glorieta Chapal. Feria Artesanal, proadultos mayores y madres, cabeza de familia de la región. Cultura, manualidades, gastronomía, artistas y mucho más. No te lo puedes perder. Viva del 7 al 12 de julio, la decimocuarta feria artesanal, promadres y padres, cabeza de familia y adultos mayores de la región. Coliseo Cubierto, Sergio Antonio Ruano. Invita a Alcaldía de Pasto, Gobernación de Nariño, Empopasto S.A., Cepal S.A. y Confamiliar de Nariño. Organiza proyecto social, la voz del pueblo. En Nariño, atravesamos por la temporada de lluvias. Para reducir el riesgo, tenga en cuenta. Asegure bien los techos, tejas y láminas de zinc. Durante las tormentas eléctricas, no se acerque a objetos que puedan actuar como pararrayos. Evite ubicarse en campos abiertos mientras se presentan tormentas eléctricas. Identifique los números de emergencia y téngalos a la mano. No arroje basuras, esto podría obstruir el sistema de alcantarillado y provocar inundaciones. No se exponga en zonas de riesgo de deslizamiento o inundación. Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres, Gobernación de Nariño en Defensa de lo Nuestro. Los retos que cambiaron nuestras vidas durante la pandemia aún no han terminado. Pero con seguridad, continuaremos llegando a todos los municipios y zonas de la región. Todos los días, nuestro personal técnico, operativo y administrativo da lo mejor de sí para brindarte un servicio de energía continuo y de calidad. Sedenar, la energía de los nariñenses. Abres el grifo y cuentas con agua de calidad todo el día y todos los días. En Popasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros. Paga a tiempo tu factura desde la comodidad de tu hogar en la página web de En Popasto o en puntos supergiros, baloto, efecti o bancos de la ciudad. En Popasto Pública, patrimonio de los pastusos. Pasto no se detiene, estamos cumpliendo. En la administración del alcalde Germán Chamorro de la Rosa, hemos dinamizado la implementación del sistema estratégico de transporte público de Pasto. Hemos finalizado los proyectos Carrera Cuarta, Carrera 27 en sus fases 2, 3, 4, desde la calle 16 hasta la vía Panamericana. El patio taller de Aranda en la Comuna 10 y el patio taller Mijitayo en la Comuna 6. Avante movilizando la gran capital. Nuestra riqueza ambiental nos hace recordar que la naturaleza debemos conservar. Aves, ríos, mares, lagunas, bailejones y montañas. Nariño es nuestro hogar, un territorio para un mar. Nariño es nuestro hogar, un territorio para un mar. Nueva avena con lácteos, irresistible, refrescante y nutritiva. Disfrútala en el desayuno, en la lonchera, en el almuerzo o en la cena. Aliméntate saludablemente con la nueva avena con lácteos, deliciosa en todo momento. Encuéntrala en tu tienda, supermercado o punto de venta con lácteos más cercano. Camacol Nariño asegura que no existen incrementos en los insumos para la construcción, pero sí desabastecimiento en algunos de los productos. La Cámara Colombiana de la Construcción Regional Nariño entregó un diagnóstico de las afectaciones por el cierre de la vía panamericana y la llegada de materiales e insumos para el desarrollo de varios proyectos. Es importante señalar que ya veníamos con un problema de suministro de insumos en el departamento de Nariño desde el 2020, tema pandemia. Hay una insuficiencia y hay una presión inflacionaria a nivel mundial y eso ha hecho obviamente que haya insuficiencia de insumos de materiales de construcción aquí en el departamento. Ahora no podemos negar que el siniestro del puente Aguadas pues sí ha afectado o empieza a vislumbrarse ya la afectación en el sector constructor. Por favor, nosotros en los estudios que tenemos en cifras de acuerdo a nuestro Censo de Obras de Coordinada Urbana, primero es importante señalar, tenemos registradas 108 proyectos de construcción en el municipio de Pasto. De esos 108, 78 de ellos están en estado de construcción, preventa y proyectado y 30 en estado terminado o paralizado. Ahora, proyectos afectados por el cierre de la vía, ¿qué es lo que nos contesta? Bajo el supuesto de que el cierre de la vía no afecta las condiciones de 30 proyectos, sino solamente de 78, porque los 30 ya han culminado sus obras. Se concluye que 35 proyectos, es decir, el 45% se han visto afectados por el cierre de la vía. 12 proyectos no se han visto afectados y 31 todavía no responden. De los 35 proyectos afectados muestran inconvenientes en materiales de construcción. 28 proyectos con el… o sea, 28 proyectos de construcción, el 80% del total, con un problema de suministro de materiales y 7 proyectos se han visto afectados por el aumento de los costos de los mismos. Ahora, ¿qué es importante señalar? Nosotros en reunión de junta, por ejemplo, que tuvimos el día de ayer, lo que manifestaban es que ya se empieza a sentir la diferencia o el incremento en el precio del cemento, especialmente en los distribuidores, en las ferreterías, porque lo que nos manifiestan es que, por ejemplo, las grandes cementeras que mandan su producto desde el interior del país o desde Jumbo, no quieren arriesgar sus vehículos por el tema de seguridad, ven que la vía alterna es pequeña y de pronto están preocupados porque estos camiones grandes no alcanzan por esta vía y han decidido no enviar el producto a pasto. La dirigente gremial dijo que los productos como el cemento, acero y hierro son los más afectados. Las empresas productoras no quieren utilizar la vía alterna ante las complicaciones de las carreteras, en especial por el peso que transportan. La mayoría de obras que se ven afectadas dicen que el tema de cemento es crucial, pero, por ejemplo, con ferreterías hablamos con ayer y todavía no tienen el dato exacto del incremento en los fletes en el tema de cemento. Camacol espera que la emergencia por el cierre de la vía Panamericana se pueda superar esta misma semana y retomar la llegada de insumos de manera inmediata. Todavía no. Mira, Pablo, yo estuve la semana pasada, antepasada, perdóname, en reunión de gerentes precisamente a nivel nacional y ese es un tema que todavía sigue. Lo que te digo, tenemos que ser conscientes de que hay una presión inflacionaria a nivel mundial y nos hemos visto afectados en varios materiales e insumos, en acero, hierro, cemento, la malla, los vidrios, etc. ¿Y qué pasa con el acero? Se va, o sí, está tramitando Camacol Presidencia, enviaron una carta al Gobierno Nacional pidiendo precisamente revisar este tema, pero no solamente acero y hierro, sino en todos los materiales e insumos del sector constructor, porque en todos se ha visto afectado el sector. Y la carta solicita la disminución de aranceles para la importación de materiales e insumos. El Camacol, integrante del Consejo Gremial y Empresarial de Nariño, mantiene permanente comunicación con el INVIAS y las autoridades del departamento para informar a sus afiliados sobre el avance en la recuperación del puente Aguadas II en el municipio de Chachahui. El Departamento de Policía Nariño dio a conocer el balance obtenido en las últimas semanas en el suroccidente del país. En las últimas semanas, el Departamento de Policía Nariño ha dado a conocer importantes resultados previo a las elecciones en labor del Ejército Nacional y Fiscalía General de la Nación. Efectivamente, en estos últimos 15 días se han dado más de 50 capturas en todo el Departamento de Policía Nariño. Estamos hablando desde Tumaco, Roberto Payán y Piales, Túquerres, donde se han realizado 48 allanamientos. Se han encontrado distintos tipos de armas, en especial de guerra, estamos hablando de fusil, minibusis, granadas de mano y bastante munición. Con eso se logran afectar bastante las estructuras en el territorio nariñense. Estamos hablando de la Franco Benavides, Uriel Aldana, entre otros. Realmente es importante resaltar la captura de varios cabecillas en el sector del Pacífico Nariñense. Entonces, digamos, un resultado bastante positivo previo a esta jornada electoral, la cual también ha llegado con buenas noticias al Departamento. Se ha llegado con más de 200 hombres de apoyo a nivel central. Estamos hablando que el Departamento tiene 3.200 hombres dedicados al tema electoral. Hemos reforzado bastante Ipiales, donde se está apoyando la frontera en temas de migración. Estamos realizando puestos de control y ahí se están dando los resultados, inclusive con recuperación de bastante parque automotor. En desarrollo a las acciones de injerencia en los diferentes municipios del Departamento de Nariño, se ha logrado minimizar la presión en la ciudadanía, sobre todo en las zonas más afligidas. Parte en el Consejo de Seguridad que se llevó a cabo de toda la fuerza pública con nuestro personal del Ejército armada es dar un par de tranquilidad al Departamento de Nariño, en donde sí se ha tenido un impacto en todas estas capturas, en que haya un ambiente de paz, de tranquilidad, que se permita el ejercicio de la jornada electoral. Tenemos en el Departamento 905 puestos de votación, todos cubiertos por la fuerza pública. Tuvimos la reunión con la Defensoría Procuraduría, los cuales también nos dan una voz de aliento y de tranquilidad en cuanto a que se está permitiendo realmente el ejercicio democrático. No tenemos ninguna alerta temprana, el resto son situaciones logísticas que se están resolviendo por el tema de la ola invernal, que eso ya son cosas de fuerza mayor que también se tienen que atender. El día de hoy vamos a finiquitar esos municipios que tienen esa afectación para poder llegar por vía terrestre. Se está haciendo la coordinación por vía aérea para llevar el material electoral a estos lugares donde se van a hacer las votaciones. Por otra parte, la Policía Nacional, en compañía de diferentes gremios, expidieron un boletín con el propósito de dar a conocer los horarios para el tránsito en las vías que han sido afectadas por la ola invernal. En pasados días, un hecho de intolerancia cuando una persona enfurecida golpeó con su camioneta varios vehículos que estaban parqueados, dejando cuantiosos daños. El inusual hecho ocurrió en el sector de Mixtares, zona de bares y restaurantes de la ciudad de Ipiales. El sujeto habría sido capturado cuadras más adelante, pero puesto en libertad horas más tarde. Los carros estaban parqueados al lado derecho de la vía principal de Mixtares, en la avenida de los estudiantes. El tipo, según las grabaciones y todo lo que se mira, tuvo una discusión con la mujer. La empieza a agredir verbal y físicamente a la señora. Hay unos muchachos que se bajan de una camioneta, le empiezan a reclamar que por qué le está pegando. El man se altera horrible y llega, se sube a la camioneta, le da reversa, intenta atropellar a las personas que estaban ahí en la esquina y arranca a estrellar al resto de vehículos que estaban ahí estacionados. Ocasionando, pues, daño aproximadamente a cuatro o cinco vehículos. Los vehículos, pues, el hombre se ve en qué estado estaría porque, pues, el impacto que él ocasionó en los vehículos fue bastante grave. Los dañó totalmente, después de eso, pues, el man emprende la huida. Gracias a los radiotaxis se lo ubica en el Gran Hotel, en el barrio San Vicente. Lo rodean, o sea, los radiotaxis, gracias a los radiotaxis, ubican al tipo, lo capturan y nos dan, pues, la noticia de que él está en el Golgota. ¿Sí? Entonces, todos los implicados nos vinimos al Golgota porque primero nos dijeron que estaba por el, por Rumichaca, que estaba por yo no sé dónde. Entonces, pues, a pesar de que los carros estaban dañados, yo, mi carro así estaba dañado, pues, yo andaba como buscando al que, al que, al que hizo el daño. Entonces, lo estábamos buscando, busque, 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 hasta que la policía dijo, no, pues, lo tenemos acá en el Golgota. Vinimos al Golgota, efectivamente era el tipo, ya lo identificaron, dijimos, no, o sea, nosotros los que, los que estábamos ahí y, y los que lo miraron, porque yo, la verdad, o sea, el momento del hecho, yo no estaba presente, o sea, yo, mi carro estaba parqueado, pero yo no estaba ahí. Entonces, Marco Antonio, que, que es un cantante de mariachis, él lo miró al muchacho y fue y lo identificó, dijo, ah, no, así es él. Entonces, lo hicieron entrar, él grabó un video en donde el tipo manifiesta que él vende su carro y paga eso y que yo no sé qué, y, bueno, pues, él estaba alterado por los tragos que tenía, sí, entonces dijimos, bueno, pues, ya están capturados, vamos a vigilar el carro que, que estaba en el gran hotel. En ese momento, llegó la muchacha, la que, la que había sido como ultrajada, estropeada, y allá, ellos le preguntaron, pues, que si ella quería poner la denuncia, según ellos, pues, se la llevaron para atrás, donde estaba el vehículo, yo me estaba yendo con ellos y me dijeron, ¿ustedes qué tienen que hacer para acá? Yo no los he llamado, que yo no sé qué, y nos sacaron de allá atrás, hablaron con ella, yo no sé qué cuadraron, qué hicieron, y en ese momento ya salió un patrullero y nos dijo, vean, ¿saben qué? El señor tiene casa por cárcel o, 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 pues, domiciliaria, yo no sé qué, entonces, pues, a él lo más seguro es que lo manden a la, a, a, a guardar, entonces, pues, ahí no van a hacer nada, si ustedes lo denuncian, el man se va a ir a la cárcel, nadie les va a pagar nada, y aquí no hay nada, dijo el man, así como, pues, o sea, como desanimándonos, o sea, como diciéndonos cada quien haga lo que les dé la gana. Pues, sin embargo, o sea, yo me quedé con la inquietud, dije, no, pues, o sea, que, o sea, que, aquí todo mundo hace lo que le da la gana, y si ya cometió un delito y sigue cometiéndolo, ya no va a pagar por nada, y si puede seguir haciendo con la gente lo que quiera. Entonces, nos quedamos ahí un rato más, eh, ya la muchacha salió, se subió otra vez al taxi en el que vino, que no sé de dónde venía, no sé qué vueltas andaba haciendo la pelada, se subió, salieron los policías, y ahí medio nos hablaron, ta, 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 que, buenos señores, ta, 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 y se fueron. Nos dejaron ahí, dijeron, dijeron que al administrador le habían dado la orden de no sacar el carro, hasta que se aclare la situación. El administrador en ese momento, pues, muy amablemente nos dio su contacto, dijo si alguna cosa me llaman, lo llamé, eh, si era el número, y seguimos así como en contacto con el hombre. Como nos habían citado, a las ocho de la mañana en el Golgotha, llegamos, efectivamente, pero cuando nosotros llegamos, el capturado ya no estaba, ¿sí? En el momento en que nosotros llegamos a, a, a buscar al capturado, o sea, nos dieron solo los datos, vea, estos son los datos del hombre, el teléfono, si quieren lo llaman, y ahí solucionan como puedan. ¿Cómo así? O sea, no era que lo iban a tener hasta que, pues, se solucione esta vuelta. ¿Qué pasa? Nos fuimos al hotel, el hombre había llegado allá, había abreviado al administrador, había cogido, había prendido el carro, yo tengo el video de incluso cómo llega el hombre, coge el carro, le quita el bumper, lo echa atrás, se sube al carro y se va. Entonces, pues hasta ahí llegó nuestro alivio, porque, pues, o sea, el man se fue, no había ningún capturado, no había carro, no había quien nos pague, y la policía simplemente se limpió las manos diciendo que había cambiado de turno, y ahí quedamos todos con absolutamente nada, hasta este momento que no nos han solucionado nada, o sea, tenemos daños por más de 15 millones de pesos, sumando todos los daños de los carros, y no sabemos en ciencia cierta quién es el hombre, qué es lo que va a hacer, cómo va a proceder, qué es lo que va a pagar, quién es, si nos va a pagar o no, tal vez pues qué solucionó por allá, pero a nosotros nadie nos ha dado solución. Mi nombre es Marco Antón Arevalo, soy cantante de mariachi, tequila y pieles, y el día de ayer tuve un accidente con una persona que prácticamente la policía la tuvo capturada, dañó a más de 5 vehículos, entre esos obviamente el mío, y estuvo muy perjudicada mi integridad, ahí como se muestran los videos, yo me salvo prácticamente de milagros, lo que se nos hace más de impotencia ante la sociedad es que lo hayan capturado la policía, pero nunca lo retuvieron, o sea, lo sacaron prácticamente a las 7 de la mañana, y nos dijeron que él iba a quedar capturado para que responda, y él mismo lo sacó la policía, y él sacó en el gran hotel el mismo carro, y prácticamente se dio a la huida, y hasta ahora no sabemos absolutamente nada de él, nadie ha respondido, yo estoy mal de mi pierna, mi carro también quedó prácticamente para arreglarlo absolutamente todo, y el carro de otro compañero también. Lo soltaron porque supuestamente ese era un caso de tránsito, y la misma, nosotros nos confiamos de la policía porque estuvimos hasta las 5 de la mañana en la estación, y ellos nos dijeron que el carro empezando se lo iban a llevar a los patios el tránsito, cosa que nunca pasó, y ellos lo soltaron, después se validaron de la opción de que ellos no tienen nada que ver con tránsito, y lo soltaron porque el carro o el caso era de tránsito, no de policía. Ya nos dieron el dato de la persona, un número de cédula, pero ya cuando él salió, ya nosotros no sabemos dónde vive, si es de acá, tenemos entendido según los datos es de del Cauca, de Rosas Cauca, pero creo que reside aquí en Ipiales. El único llamado le hacemos a las autoridades que por favor, o sea, que tiene que haber un muerto de promedio para que alguien lo detenga, hubo 5 carros afectados, mi persona, mi integridad estuvo afectada también, hay otra persona también que ha herida, pero el que más estuvo afectado al menos en integridad yo me salvé de milagro, ahí están los videos, prácticamente estoy vivo de milagro. La Defensoría del Pueblo entregó un balance de la jornada electoral como garante de la ciudadanía en la primera vuelta presidencial. La Defensoría del Pueblo entregó un balance de acompañamiento al proceso electoral durante la primera vuelta presidencial. Luego de realizar un balance pormenorizado con las 42 regionales y el nivel directivo, presentamos un reporte positivo de la jornada de elecciones presidenciales en todo el territorio nacional. A pesar de las lluvias en varias regiones del país, destacamos la participación de los colombianos que acudieron a las urnas y la confianza que depositaron en la Defensoría del Pueblo para presentar sus quejas, sus denuncias ante posibles vulneraciones a los derechos humanos en el marco de esta fiesta democrática. A través de la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas, la Defensoría del Pueblo recibió 40 quejas por vulneración a los derechos políticos de quienes participaron en la jornada electoral en los departamentos de Cauca, Norte de Santander, Rizaralda, Bolívar, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Caldas, Córdoba, Santander, Antioquia, Caquetá, Cesar, Putumayo, Quindigo y en Bogotá, Distrito Capital. Desde ya, hacemos un llamado para que en la segunda vuelta presidencial no se presenten hechos de violencia ni de agresiones entre las campañas, candidatos o votantes. Desde la Defensoría del Pueblo, seguiremos promoviendo un ambiente de respeto y tolerancia para que la democracia colombiana se siga fortaleciendo. Pese a la advertencia de la misión de observación electoral de los altos niveles de riesgo en 17 municipios de Nariño, hubo garantías para el proceso en las urnas. Las autoridades reportaron la captura de una persona en el municipio de La Unión cuando portaba 10 cédulas de ciudadanía. Otras 5 capturas se registraron en la jornada por diferentes delitos distintos a los electorales. Con el programa Voto Estudiantil liderada por la Fundación Civics de Canadá, estudiantes de la Institución Educativa Municipal María Goretti experimentaron la importancia de poner en práctica los hábitos de la ciudadanía activa e informada a través de situaciones reales. Desde el pasado mes de marzo del 2022, la Fundación Civics de Canadá viene implementando estrategias pedagógicas para la formación en democracia en los estudiantes y docentes de los diferentes establecimientos educativos con el fin de aprender e implementar situaciones reales en momentos de auténtico aprendizaje. En este momento estamos con los niños de primaria que están realizando un ejercicio real de votación de elección por un candidato. Estamos utilizando todo el material simulado de una situación de una contienda electoral real donde están el presidente con su vicepresidente todos los candidatos. Previo a este proceso los niños han podido conocer a través de sus maestros diferentes propuestas y hoy pueden elegir en un ejercicio de autonomía de juicio de valor de toma de decisiones de democracia de participación para que ellos puedan asumir con responsabilidad este tipo de decisiones. Al respecto la comunidad educativa manifiesta que participar en el programa voto estudiantil contribuye a formar en las estudiantes un pensamiento crítico para fortalecer sus capacidades. Otro estudiantil es un programa innovador que nos permite a los estudiantes desempeñar valores cívicos y democráticos y así incentivar a la participación a las elecciones a elegir nuestros representantes en un futuro a ir a las urnas y representar elegir a nuestros futuros representantes en Colombia. Esta jornada se trata de que a nosotros como jóvenes y niñas podamos tener una conciencia de cómo votar porque nuestros profesores de sociales nos han venido instruyendo más que todas las chiquitas porque no hay tanta conciencia sobre lo importante que es el derecho al voto y pues que en un futuro nosotros vamos a tener que votar y eso pues trae consecuencias buenas o malas en nuestra sociedad. Con el apoyo de Civics Canadá Pasto participa con 19 establecimientos educativos del sector urbano y rural donde 31 docentes y 4.300 estudiantes han sido formados para replicar con los demás estudiantes del municipio la importancia de estas jornadas electorales. El Consejo de Pasto está convocando a la ciudadanía a aplicar la estrategia de obras por impuestos. El Consejo de Pasto espera que la ciudadanía pueda acceder a la estrategia de obras por impuestos. Obras por impuestos es una herramienta que adquiere el municipio de Pasto el primero en el país donde un privado puede invertir hasta el 50% de sus impuestos en industria y comercio en predial en complementarios hasta el 50% puede constituir una fiducia él o varios contribuyentes y hacer una obra pública que apruebe la administración municipal. Aquí hay ¿qué es lo que se busca con esa medida? Varias cosas. Primero eficiencia un buen manejo de los recursos que las obras sean más rápidas y en otras palabras también que no haya ningún CBY porque eso lo van a hacer los privados lo van a hacer en beneficio de la ciudad. Ya está la reglamentación de la alcaldía municipal yo creo que aquí lo que nos falta es dos elementos importantes la divulgación de que existe esta herramienta obras por impuestos que es lo primero ojalá que los contribuyentes crean en ello que puedan asociarse y no solo eso que se acerquen a la administración y la administración quede a conocer cuáles obras pueden apadrinar o cuáles obras pueden realizar los privados y que podamos sacar de una u otra manera recuperar esa confianza entre el ciudadano y la administración municipal. Un proyecto piloto se revisa en el departamento el acueducto de Tumaco es una de las obras que se puede referenciar con esta estrategia. Claro que sí el gobierno nacional hizo esto y lo viene haciendo con las grandes contribuyentes y hay obras por lo menos en el acueducto de Tumaco lo que se está haciendo con Tumaco eso es por obras por impuestos y en la asociación tomar recursos que son del estado el 50% de los constituyen en fiducia y están invirtiéndolo se puede hacer en Pasto pues ya Planeación tiene unos parques proyectados y ya hay varios parques es recuperar el espacio público entonces que es lo que falta que los contribuyentes digan yo quiero pegarme a ese yo quiero hacerlo yo quiero asociarme con dos, tres, cuatro cinco contribuyentes y entre todos vamos a desarrollarlo. Esto no es una forma de evadir impuestos es una forma consciente de que yo pago un impuesto pero quiero una buena inversión de mi impuesto verlo reflejado y esto en últimas es reconocer lo que somos ciudadanos parte de esta ciudad donde yo tengo unas responsabilidades las cumplo y sale ganando la ciudad entonces la obra por impuesto no es hacerla en beneficio mío no, en beneficio de quién de la ciudad para que todos ganemos. El concejal también hizo referencia al trabajo de la empresa en Geti la más reciente creación de la alcaldía de Pasto. Bueno, en Geti es una empresa de desarrollo territorial el tema en Geti es la modernización y el desarrollo territorial de una u otra manera no es privatizar el territorio pero es un idu chiquito lo que busca es que se desarrolle el territorio armónicamente y se puedan hacer convenios con privados y desarrollar ciertos sectores de la ciudad con privados es decir es darle una agilidad más a la administración para que junto con privados comunidad y territorio desarrollen mejor la ciudad. El consejo de Pasto espera que las iniciativas funcionen de manera adecuada y que generen el impacto entre la ciudadanía. Hacemos una pausa y regresamos con toda la información deportiva de cultura y entretenimiento en CNC Noticias Mediodía. En el Instituto Técnico Complementar de Nariño estudia técnicos en auxiliar de seguridad en el trabajo auxiliar contable financiero auxiliar administrativo mercadeo sistemas técnico en cocina y técnico en peluquería inscríbete ya en el Instituto Técnico con Familiar de Nariño Te preparamos para el futuro Info 317-404-8577 723-0206 extensión 3045 Con Familiar de Nariño una sola familia Vigilado Super Subsidio Nuestra riqueza ambiental nos hace recordar que la naturaleza debemos conservar en el Instituto Técnico de Nariño en el Instituto Técnico de Nariño en el Instituto Técnico de Nariño Durante las tormentas eléctricas no se acerque a objetos que puedan actuar como pararrayos Evite ubicarse en campos abiertos mientras se presentan tormentas eléctricas Identifique los números de emergencia y téngalos a la mano No arroje basuras esto podría obstruir el sistema de alcantarillado y provocar inundaciones No se exponga en zonas de riesgo de deslizamiento o inundación Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres Gobernación de Nariño en defensa de lo nuestro Abres el grifo y cuentas con agua de calidad todo el día y todos los días Empopasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros Paga a tiempo tu factura desde la comodidad de tu hogar en la página web de Empopasto o en puntos supergiros Baloto Efecti o Bancos de la Ciudad Empopasto Pública Patrimonio de los Pastusos Avanzamos en las labores de construcción de calzadas y sección de la Glorieta Chapal Por esta razón invitamos a la comunidad a tener en cuenta la señalización instalada para mejorar la movilidad del sector como también a respetar las intersecciones semafóricas habilitadas en la carrera sexta y cuarta Recuerde que si usted transita hacia el sector suroriental se recomienda utilizar el retorno habilitado en la calle 12 con carrera quinta para tomar la carrera sexta con calle 12B y avanzar sobre la carrera cuarta lo invitamos a programar sus rutas con tiempo y utilizar vías alternas Consorcio Galilea Constructor del proyecto Intersección Carrera Cuarta con calle 12 Salida al Sur Glorieta Chapal Son 11 años en los que esta familia ha dedicado con el mayor compromiso y todos sus esfuerzos a llevar a los hogares nariñenses salud y bienestar 11 años que nos han permitido crecer y reconocer que se puede contribuir a una mejor sociedad apoyando grandes causas y haciéndolo de corazón Gracias Ortego por ser una familia que inspira a seguir soñando y construyendo futuro en nuestra región Emas Pasto Baiveolia te da las siguientes recomendaciones para evitar pinchazos en nuestros operarios Ten en cuenta separar siempre los residuos cortopunzantes de los residuos ordinarios Una vez clasificados depósitalos en una caja y márcala Realiza estas acciones y así evitaremos pinchazos en nuestros operarios Feria Artesanal Pro Adultos Mayores y Madres Cabeza de Familia de la Región Cultura Manualidades Gastronomía Artistas y mucho más No te lo puedes perder Viva del 7 al 12 de junio La decimocuarta Feria Artesanal Pro Madres y Padres Cabeza de Familia y Adultos Mayores de la Región Coliseo Cubierto Sergio Antonio Ruano Invita Alcaldía de Pasto Gobernación de Nariño en Popasto S.A. Cepal S.A. y con Familiar de Nariño Organiza Proyecto Social La Voz del Pueblo Requerimos para nuestro equipo de trabajo personal con experiencia en cuidado de bebés de 0 a 12 meses y mujeres en recuperación posparto auxiliar de enfermería para el cuidado del adulto mayor y técnico en cuidado integral a la primera infancia informes 312-279-6126 Los retos que cambiaron nuestras vidas durante la pandemia aún no han terminado pero con seguridad continuaremos llegando a todos los municipios y zonas de la región todos los días nuestro personal técnico operativo y administrativo da lo mejor de sí para brindarte un servicio de energía continuo y de calidad Sedenar la energía de los nariñenses Nueva avena con lácteos irresistible refrescante y nutritiva disfrútala en el desayuno en la lonchera en el almuerzo o en la cena aliméntate saludablemente con la nueva avena con lácteos deliciosa en todo momento encuéntrala en tu tienda supermercado o punto de venta con lácteos más cercano Pasto no se detiene estamos cumpliendo en la administración del alcalde Germán Chamorro de la Rosa hemos dinamizado la implementación del sistema estratégico de transporte público de Pasto hemos finalizado los proyectos carrera cuarta carrera 27 en sus fases 2, 3, 4 desde la calle 16 hasta la vía Panamericana el patio taller de Aranda en la comuna 10 y el patio taller Mijitayo en la comuna 6 avante movilizando la gran capital la nueva era de las telecomunicaciones y el entretenimiento ya está entre nosotros Clic HD la señal que nos conecta Clic HD empresa 100% colombiana el piloto antioqueño Aldemar Carvajal al servicio del departamento de Nariño después de estar presente en la válida corrida en territorio ecuatoriano a nivel callejero sacando un excelente nivel y participación para nuestro país se apresta para cumplir con el desarrollo de la siguiente cita de carácter internacional nos fue muy bien mucha participación tanto de Nariño como de Ecuador creo que hubieron aproximadamente unos 80 vehículos la verdad muy buena muy buena la carrera y un buen triunfo para Nariño el nuestro fue el gran protagonista en lo concerniente a la prueba corrida en la ciudad de Tulcán con la participación de su co-equipero Nixon Sánchez ahora el nuestro se apresta para cumplir con su participación en la próxima válida que se correrá en el autódromo de Yaguercocha el próximo mes de junio lo que viene a principios del mes de no me han confirmado la fecha pero sé que es a principios del mes de junio en Yaguercocha que por allá lo estaremos esperando Dios quiera hombre Olmedo y y Tocancipá vamos a decir si vamos y quedamos dos veces este año a correr allá porque la verdad es que no hemos ido este año y la idea es ir unas dos válidas con toda la expectativa el de Marc Carvajal aspira a ratificar el buen nivel mostrado a lo largo de la temporada anterior y seguir siendo protagonista de primer orden en el automovilismo a nivel internacional uno de los retos también de Aldemar Carvajal será estar presente en Tocancipá en lo concerniente a las pruebas que se correrán el próximo mes de junio continúa la presencia del grupo de ciclomontañistas del departamento de Nariño que hacen presencia en los diferentes rectos federativos los cuales se cumplen a manera de clasificación a los próximos Juegos Atlánticos Nacionales en esta modalidad en distintas zonas de nuestro país el grupo nariñense tiene la dirección del profesor Carlos Manuel Rodríguez estamos aspirando a llevar alrededor de unos 15 deportistas en las categorías prejuvenil sub 23 y categoría junior varones y damas el grupo de deportistas que en las diferentes categorías defiende los colores de Nariño estará en las diferentes válidas de la Copa Colombia que se cumplen en distintas zonas de nuestro país con el apoyo directo y el impulso de la Secretaría de Educación y Deportes y de la rectora departamental de esta disciplina nos están apoyando la Secretaría de Deportes y la Liga de Ciclismo de Nariño hay que tener en cuenta que cada mes se están cumpliendo las diferentes competencias que sirven de clasificatorias al máximo certamen nacional de nuestro país a los nuestros en las modalidades del Downhill y Cross Country han sido verdaderos protagonistas en las diferentes competencias pues si no son muchos eventos que se nos vienen ya que son preparatorios para juegos nacionales y queremos estar bien preparados y asumir con gallardía estos retos que se nos tienen encima el ciclomontañismo se constituye en una de las disciplinas que se alista a ser protagonista en las diferentes contiendas a nivel nacional y es una de las modalidades que le ha entregado grandes satisfacciones a nuestro territorio los retos que cambiaron nuestras vidas durante la pandemia aún no han terminado pero con seguridad continuaremos llegando a todos los municipios y zonas de la región todos los días nuestro personal técnico operativo y administrativo da lo mejor de sí para brindarte un servicio de energía continuo y de calidad sedenar la energía de los nariñenses en nariño atravesamos por la temporada de lluvias para reducir el riesgo tenga en cuenta asegure bien los techos tejas y láminas de zinc durante las tormentas eléctricas no se acerque a objetos que puedan actuar como pararrayos evite ubicarse en campos abiertos mientras se presentan tormentas eléctricas identifique los números de emergencia y téngalos a la mano no arroje basuras esto podría obstruir el sistema de alcantarillado y provocar inundaciones no se exponga en zonas de riesgo de deslizamiento o inundación dirección administrativa de gestión del riesgo de desastres gobernación de nariño en defensa de lo nuestro avanzamos en las labores de construcción de calzadas y sección de la glorieta chapal por esta razón invitamos a la comunidad a tener en cuenta la señalización instalada para mejorar la movilidad del sector como también a respetar las intersecciones semafóricas habilitadas en la carrera sexta y cuarta recuerde que si usted transita hacia el sector sur oriental se recomienda utilizar el retorno habilitado en la calle 12 con carrera quinta para tomar la carrera sexta con calle 12b y avanzar sobre la carrera cuarta lo invitamos a programar sus rutas con tiempo y utilizar vías alternas consorcio galilea constructor del proyecto intersección carrera cuarta con calle 12 salida al sur glorieta chapal requerimos para nuestro equipo de trabajo personal con experiencia en cuidado de bebés de 0 a 12 meses y mujeres en recuperación posparto auxiliar de enfermería para el cuidado del adulto mayor y técnico en cuidado integral a la primera infancia informes 312 279 6126 son 11 años en los que esta familia ha dedicado con el mayor compromiso y todos sus esfuerzos a llevar a los hogares nariñenses salud y bienestar 11 años que nos han permitido crecer y reconocer que se puede contribuir a una mejor sociedad apoyando grandes causas y haciéndolo de corazón gracias a Ortegua por ser una familia que inspira a seguir soñando y construyendo futuro en nuestra región para evitar pinchazos en nuestros operarios ten en cuenta separar siempre los residuos cortopunzantes de los residuos ordinarios una vez clasificados depósitalos en una caja y márcala realiza estas acciones y así evitaremos pinchazos en nuestros operarios Nuestra riqueza ambiental nos hace recordar que la naturaleza debemos conservar ave, ríos, mares, lagunas baile, lejones y montañas Cariño es nuestro hogar un territorio para amar Corpo Cariño conserva la vida Nueva Avena Colácteos irresistible refrescante y nutritiva disfrútala en el desayuno en la lonchera en el almuerzo o en la cena aliméntate saludablemente con la Nueva Avena Colácteos deliciosa en todo momento encuéntrala en tu tienda supermercado o punto de venta Colácteos más cercano En el Instituto Técnico con Familiar de Nariño estudia técnicos en auxiliar de seguridad en el trabajo auxiliar contable financiero auxiliar administrativo mercadeo sistemas técnico en cocina y técnico en peluquería inscríbete ya en el Instituto Técnico con Familiar de Nariño te preparamos para el futuro INFO 317-404-8577 723-0206 extensión 3045 con Familiar de Nariño una sola familia vigilar un supersubsidio Pasto no se detiene estamos cumpliendo en la administración del alcalde Germán Chamorro de la Rosa hemos dinamizado la implementación del sistema estratégico de transporte público de Pasto hemos finalizado los proyectos carrera cuarta carrera 27 en sus fases 2 3 4 desde la calle 16 hasta la vía Panamericana el patio taller de Aranda en la comuna 10 y el patio taller Mijitayo en la comuna 6 avante movilizando la gran capital con este abrazo entre la ex señorita Nariño Belkis Rivadeneira y la nueva Miss Teen Universe Valentina Roser Herrera se sella un compromiso de parte del aspirante para entregar todo de sí y traer la corona para nuestra región en el evento que se realiza el próximo mes de julio de verdad que estoy dispuesta a darla toda por este Miss Teen voy a traerme esa corona quiero ser una reina diferente auténtica y eficaz que muestre algo diferente al mundo y que traiga nuevos pensamientos a toda la juventud cada día me preparo y yo sin darme cuenta toda mi vida me había preparado para esto pero nunca lo había pensado pero ahora que la vida me dio la oportunidad de verdad que voy a dar todo de mí para traerme esa corona lo más importante es el esfuerzo y a lo que yo me he demostrado a mí misma es que si yo me lo propongo lo puedo lograr todo es con esfuerzo pasión y dedicación estaremos del 11 al 17 de julio así que los invito para que todos ustedes estén súper pendientes porque nos vamos a traer esa corona una ardua preparación viene desarrollando Valentina de la mano de experimentadas empresarias de la región como Diana Herrera de la Academia de Modelos del mismo nombre está súper súper lista tanto así que en las redes colocaron Nariño Pelea Corona tiene bastantes responsabilidades como ustedes escucharon es campeón a nivel mundial a nivel nacional campeona de baile está estudiando en la Universidad de Valencia España terminando inglés porque habla muy bien y anexo a todo eso preparándose para el reinado pero obviamente con óptimos resultados para dejar muy en alto el nombre del departamento de Nariño el evento fue acompañado con una serie de pasarela de las niñas de la Academia de Diana Herrera además de la presencia y el aplauso de amigos y familiares de las participantes en la Agencia de la Academia de la Agencia de la Agencia Así fue la ceremonia de coronación de la señorita Valentina Rosero Herrera, nueva Miss Teen Universe Nariño. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Gracias.